Yo me perdí como 10 minutos porque aquí se cortó CNN que estaba transmitiendo el mensaje, el discurso del presidente Petro. Pero yo debo partir por lo siguiente. Yo creo que es admirable el ejemplo de Colombia, el ejemplo cívico de Colombia al mundo. Un país que ha estado enfrentando tantos conflictos y guerras durante tantos años y es capaz de conducir un proceso electoral y culminarlo con una entrega en la transferencia de poder hoy. Yo creo que los colombianos tienen la suerte de que se inicia un periodo después que lo ha terminado un gran presidente, el presidente Duque, que no solamente fue un presidente preocupado por Colombia y que la deja en mucho mejores condiciones que la recibió, sino que al mismo tiempo muy solidario con las necesidades regionales y sus compromisos internacionales, especialmente en el caso de Venezuela, en el cual ha sido extremadamente generoso. Me llamó mucho la atención en el discurso del presidente Petro. En Venezuela todo el mundo, todo lo que se recibía previamente de Petro evidentemente era negativo. Entonces, en el fondo creo que no tengo ningún amigo que me haya dicho alguna vez una cosa bondadosa de Petro. Yo sí vi hoy un mayor entusiasmo y carácter en lo que él se refería al pasado, al rastratabla de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, él decía, hay que ver desde cuándo comienza el proceso, lo cual me indicaría a mí de que esto va a ser un punto conflictivo en la famosa Comisión de la Verdad. Le vi mucho más carácter, más entusiasmo en esos temas del pasado que en los temas del futuro. Incluso cuando mencionaba el tema del medio ambiente, el tema de la droga, pero en general no hay duda que todos los presidentes se parecen en que todos exponen una larga lista de ambiciones y aspiraciones. Y en un periodo de cuatro años evidentemente eso no es posible. Vi también como una especie de acuarela política de tener como invitados de honor a una barrendera de Medellín, a una vendedora ambulante de Bogotá, un poco y su énfasis en hablar de la organización popular, que yo creo que refleja lo que fue su campaña. Pero en general yo creo que es difícil cuestionar hasta que ver, como decía el lector, que cuando comience la prosa estaremos en mejores condiciones de poder decir algo más. No, fíjate que a mí, por lo contrario, no me ha inquietado desde el punto de vista venezolano. Entre otras cosas porque Petro es un hombre formado, educado, que está muy consciente de que Colombia es un país respetado, con autoridad, con prestigio, y que no puede asociarse a una banda delincuente como es el caso de Venezuela y tiene una preparación muy superior a la de su par, que no es su par en Venezuela. No, no me sorprende, yo creo que hasta ahora no ha dicho nada, que de alguna manera puede inquietarnos a nosotros los venezolanos. Y su planteamiento en general colectivo es en el fondo un planteamiento, yo diría, casi socialdemócrata. El problema lo tendremos que ver en el camino, cómo él interpreta estas ambiciones que está comenzando a señalar hoy.